Este es para el hermano mayor. Va en la cabecera. ¡Niña! En tu estado no debes hacer esfuerzos. Ay, doña Refugio, se hizo la silla. No le hace. Cuquita tiene razón. Más vale prevenir que lamentar. Ahí están ya. Jefa, aquí le traigo a su hijo. Completo y vivito y coleando. Mamá, ¿cómo que lloras? Si es para el reír. Anda, tonto, saluda a tu mujer. ¿Qué? 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 Jefa No quería volver a la casa Hasta no traerle a su hijo Edmundo Sí, me lo dijo Nacho Esta vez no le fallé, ¿verdad? Pobre hijo mío Cómo debes haber sufrido Bueno, ¿qué pasó en esta casa? ¿Es que se acabó la alegría o qué? Seguro, ¿qué pasó? ¿Dónde están las cheves? Vamos al elevador Hay que pesejar, voy por las frías Señor, este es el día más feliz de mi vida Siento que todos mis sufrimientos han sido pocos Comparados con la emoción que me da ver otra vez a mis hijos reunidos Aquí en su casa Seguro, Jefa Hay que festejar Ahora sí la agarramos todos Seguro Hasta el niño A ver, a ver, está para Hernando Gracias, Jefa Yo le sirvo, permítame Y ahora con todos puntos Debo pagar una deuda ¿Cómo? ¿Otra deuda? No, ya no hay lana con qué pagar Mejor vámonos todos a la cárcel Un momento, un momento Esta deuda no se paga con dinero ¿Entonces? Y todos me ayudarán a pagarla Lo prometí